Hola Mauricio, hola Cinea, un saludo por supuesto a toda la audiencia de Gol por Gol América. Sí, un partido que puede servir para sumar mucha confianza en Alianza Lima, sobre todo porque vienen de perder tres partidos consecutivos y después se viene la Copa Libertadores. Son favoritos, van a jugar con su gente, no en Matute, en el Nacional, pero es un partido clave para hacer ciertos cambios. Alianza Lima no venía funcionando bien, entonces es urgente que los cambios que se hagan ya funcionen porque se viene logrado. Hoy aparece la liga, diría que está un poco descartada, aunque puede servir también para ir afinando detalles de cara a la gran competencia internacional que tiene la próxima semana. A ver José, otros juegos destacados de esta fecha son Melgar y Cienciano, que podemos esperar de este partido que se viene por esta jornada nueve. Bueno, ese es el clásico del sur, es un equipo de Cusco contra un equipo de Arequipa, un partidazo, sin duda. Cienciano viene muy bien, viene justamente a Alianza Lima y Melgar ha recuperado el ritmo. Melgar comenzó muy mal la primera parte del campeonato, pero después, bueno, fue mejorando, le pató contra Cristal. Es un partido, te diría, de pronóstico reservado, uno de los partidos más importantes de la fecha. ¿Y qué podemos esperar de la visita que le toca a Universitario en esta jornada? Yo creo que ese es el partido de la fecha. Tiene unos condimentos interesantísimos, sobre todo por la presencia de Paolo Guerrero, ¿no? O sea, Paolo Guerrero va a enfrentar a Universitario Deportes siendo referente o referenciado con Alianza Lima. El estadio, por supuesto, va a estar lleno y bueno, se enfrenta a uno de los equipos más grandes del país en un estadio que va a estar seguramente reprimido. A ver José, ¿y pronóstico o también reservado de este partido? Creería que Universitario Deportes es favorito, así que podría llevarse. Pero que sea visitante. Sí, sí, es favorito. César Vallejo, si bien tiene a Paolo Guerrero, no ha tenido buenos resultados, tiene un nuevo entrenador, pero todavía es difícil que esté dando resultados universitarios. En cambio, sí tiene un funcionamiento más claro desde el año pasado. Así es. Y cerramos con el partido de visita que tiene el Sporting Cristal. Una visita bastante complicada. Recordemos que UTC empató contra Universitario, uno de los mejores equipos del campeonato, le sacó un punto. Entonces, Sporting Cristal tiene un reto importante en la visita. También lo bueno para ellos es que va a jugar ya con un poco los resultados que vayan teniendo. No, no, aún no se recupera. No se recupera. Lo delgado parece ser más preocupante de lo que se comenzó hablando. Entonces, sí, Cristal tiene un reemplazo importante para hacer. Y un partido complicado porque es altura, es visita. Y bueno, tienen la presión de querer ser punteros. ¿Cómo que a Cristal no se le dan los partidos en la altura? Tranquil, vamos a ver. No, no, hay que ver cómo. O sea, ¿se le dan o no se le dan los partidos en la altura al Sporting Cristal? Bueno, la Copa Libertadores fue una pésima experiencia, pero creo que es favorito. O sea, si podría dar un pronóstico, diría que Cristal va a ganar el partido. Aunque no es nada fácil. Recorremos lo que le pasó a la U, entonces. Estaremos atentos, José. Hay que jugarlo y hay que darlo. Así es. Gracias, José. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo.